25 animales consumen cierta cantidad de alimento en 30 días. ¿Cuántos días durará la misma cantidad de alimento si hay 14 animales? En este caso veo que hablan de tres variables, hablan de animales, hablan de alimento y hablan de días. Luego en la pregunta nos nombran cuántos días, es decir, días será nuestro X, durará la misma cantidad de alimento si hay 14 animales, es decir, nos dan una cantidad de animales y nos preguntan por los días y nos hablan del alimento, pero nos hablan siempre de la misma cantidad. Entonces en este caso, como es la misma cantidad de alimento, no debo preocuparme de colocarla dentro de mi tabla de proporciones. En mi tabla de proporciones, colocaremos nuestros animales y los días. 25 animales consumen cierta cantidad de alimento en 30 días. ¿Cuántos días durará esta misma cantidad de alimento si hay 14 animales? coloco mi X, mi incógnita en la columna de los días. No se ve variación si excluyo la variable cantidad y esto es porque la cantidad de alimento se mantiene igual en ambos casos. En este caso, solamente esto es lo que considero para mi proporción, los animales y los días. Vemos que la cantidad de animales disminuye de 25 a 14. Por otra parte tenemos que pensar qué pasa con los días. Si tengo menos animales consumiendo estos alimentos, la misma cantidad de alimentos que tenía antes, entonces esto significa que esos alimentos van a durar más, porque van a haber menos animales que alimentar. En este caso tengo dos variables, una aumenta y la otra disminuye. Tengo una proporción inversa. En una proporción inversa debemos demostrar que la multiplicación es constante, es decir, 25 por 30 tiene el mismo resultado que 14 por X. 25 por 30 va a ser lo mismo que 14X. Dividiendo por 14X es lo mismo que el resultado de 25 por 30 y dividirlo en 14. Al multiplicar 25 por 30 y dividirlo por 14, obtengo 53,6. Esto quiere decir que mi respuesta es el alimento durará 53,6 días.